y amarilla amarilla para canteros a ver qué inventa el pato y que entró por cristal lo pide la pelota se le para el cuadro de patronato adelante a ver a quién va a buscar ya se están agolpando los jugadores de huracán patronato todo atrás todo a ver 2 en la barrera marcas 2 en la barrera el pato preparado a quien buscará a candia está en posición adelantada vamos a ver qué hace cuando sale la pelota habrá jugada preparada le va a pegar el pato levanta la cabeza el pato fue buena la intención la sacaron al córner no voy a cortar el tiro de esquina para el globo la pide el pato otra vez que es aplaudido vamos a enfocar donde va la pelota el pato centro cerrado hay alguien que es el pato el pato en ese centro la pelota que vigoreó en el área nadie se va a sacar la tocarla y el número 2 el colombiano moya que había subido a buscar el cabezazo pero no con la cabeza sino con su pierna derecha la mandó a guardar huracán 1 patronato 0 y tuvo que volver el pato algún día para poner una asistencia de gol pudelca teléfono huracán 1 patronato 0